Dime que tiene, dime que tiene, ahora en cada lista. Dime que tiene, dime que tiene, dime que tiene, ella. Dime que tiene. Cuidado, ¿quién está atrás del puerto? ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Acércate! ¡Cuidate de lo que te he dicho! ¡Toma, toma! ¡No te voy a apagar! ¡Acércate, bandida! ¡A lo que te he dicho! ¡Muchichos malos! ¡Por ti, tú me traes a ti! ¡Séjame, tú me enamor! ¡Yo voy a faltar para ti! ¡Muchichos malos! ¡Ya me haces mi suerte! ¡Que tú me haces mi corazón! ¡Te quiero, tú me haces aquí! ¡Ven a ver! ¡Muchichos malos! ¡Hablinks! ¡Mi me haces mi corazón! ¡세je de la muerte pieza! ¡Eres navidad! ¡Sí muy ¡bunna! ¡Carcaza,oll趾ちゃん! ¡Séjame, tú me enamoradá! ¡Señor, tu me enamoradá! ¡Señor, tu me enamoradá! ¡Gracias! 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 ¡Los corredores y los futbolistas, los caballistas y los ciclistas, los nadadores, maratonistas! ¡Los de caballina! ¡Los de bala! ¡El luchador! ¡El boxeador! ¡Y los jiretes! ¡Y todo el mundo! ¡Los de artesanismo! ¡Los gimnastas! ¡Triatón! ¡Pekinatón! ¡Tai Kwon Don! ¿Por qué el huro, lo perro, lo perro? ¡Triparos! ¡Los libros! ¡Los caballis! ¡Los y salvadores! ¡Los veis casa! ¡Los diamante! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos, papá! ¡Aquí vamos! ¡Un saludo! Todo la víctima. Un saludo, un saludo para la consejera. Un saludo para la consejera. Un saludo para la consejera. Un saludo. Un saludo para la consejera. 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 Un saludo para la consejera.